En verdad que me siento tan a gusto Cuando te tengo cerquita de mí Yo no sé, pero esto es diferente Diferente es como tú me haces sentir Con tu ternura, con tu vanidad de princesa A pesar de que eres tan bella No se te sube a la cabeza Eres sencilla, simpática y muy sensible Con tal de no verte llorar Sabes que haría hasta lo imposible Y es que el tiempo contigo Se pasa volando Una hora es un minuto Cuando te estoy abrazando Cada vez que nos besamos Me siento diferente Me gusta que me pidas Que te dé un beso en la frente Es que yo no imaginaba Tenerte a mi lado Siento que estoy en un sueño Las noches que nos amamos Y el tiempo contigo Es diferente, mija Y es que el tiempo contigo Se pasa volando Una hora es un minuto Cuando te estoy abrazando Cada vez que nos besamos Me siento diferente Me gusta que me pidas Que te dé un beso en la frente Y es que yo no imaginaba Tenerte a mi lado Siento que estoy en un sueño Las noches que nos amamos En la frente Los amId los ники Gracias.